Más cerca hacia la ventura ¿Quién es tu? ¿Aquí es más para arriba o no? No, aquí es más para abajo Te voy a llevar por otro camino para que vayan buscando así ¡Salud! ¡Todo oso! Es lo más difícil que decir Lo que nos quiere perder ahí, de reportar ahí ¿A dónde vas? 8 de tu millón